Entender que esta situación es muy importante para los ciudadanos de Cotralco y Casabuinta. Hacemos memoria porque nosotros cuando ingresamos, la primera tarea que hicimos como concejales fue hacer la visita a la planta de Buena Esperanza. Y en esa visita que nosotros hicimos personalmente, vimos la falencia que hay en la planta depuradora que no está en condiciones y hasta el día de hoy ya han pasado tres años y no se ha hecho ninguna inversión sobre ese tema que es tan necesario y es tan importante tratar de solucionar, se nos rompe esa planta y ahí sí que vamos a sentir el tema de la uva. Con respecto a esta declaración que nosotros necesitamos tener información exacta, información real de la gente del EPAS, de la Junta Interna, de los dirigentes del EPAS, del presidente del EPAS. Y también como se va a hacer esta nota, también es invitar a las dos comunidades, los intendentes y los secretarios de área, para poder tratar de llevar solución a nuestros vecinos. Se ha escuchado por ahí de que los operarios del EPAS ya no saben qué hacer para ser escuchados. Lo último que puede hacer un operario es hacerlo público. Y a mí me parece que sí están pidiendo un pedido de auxilio, por eso es la necesidad de sacar algo urgente y agradezco al cuerpo de aconsejarles por tratarlo sobre tal. El señor Walter Cuevas, ya mandato cumplido en la Junta Interna, hizo una exposición público en una radio local. Y es preocupante porque un operario que pide auxilio y que sea escuchado, como él dice, yo también siento la necesidad de tener agua. Y no nos están escuchando los directivos del EPAS, no nos están escuchando porque las falencias que hay, está a la vista y los caños que ellos tienen que reparar y al no tener respuesta, me parece a mí, por los valores que manejan ellos, debería ser urgente, debería haber una caja del EPAS a disposición de los empleados para que puedan, imagínense, ellos escuché, ¿no?, de palabras del señor, de que piden un codo o piden juntas a los municipios de Curracó y Plaza Huínco. Que no debería ser así, para eso el EPAS es un órgano independiente y es provincial y debería cubrir todas las necesidades que tienen los operarios para poder brindar un buen servicio. Así que agradezco, señores concejales, la importancia de tratarlo sobre tabla para que esto se pueda acelerar y podamos dar la respuesta a nuestro crecimiento. Muchas gracias.